Uy, ahí va Chaparrito, canon match, bueno no, no canon match, pero canon match, pero canon match, así, un amigo caster también me dijo que era canon match. El Dio presentándose y diciéndole soy tu papá, soy tu papá, Chaparrito bebé, Chaparrito bebé, Chaparrito bebé, con el bidón es como yogulear, yogulear, chugulear, haciéndole ilusión a sus esquinas, a sus esquinas de bebé, está tomando tu papel, Chaparrito bebé, tal como si está agarrando un personaje de bebé, no tiene salto, si tenía OP pero no lo hizo, es que claramente se lo ganó para la siguiente, si, si, obvio, no lo quiso estalear, no lo quiso estalear, no quería, de matar a 130 no quería matar en 135, que inteligente ese jugador, que inteligente, y ahora vemos como Chaparrito bebé gana fácil con Lucina, se ve que si aprendió, se ve que ese sí lo hizo él, jajajaja jajajaja fuertes declaraciones fuertes declaraciones por parte de Ner Chaparrita número 1 del OG Chaparrita ex Chaparrita número 1 ex Chaparrita número 1 true original Chaparrita hasta que Chaparro rompió mis sueños y ahora como dijo Chaparro ayer Chaparro es mierda jajajaja o sea no solo es mierda también ni me da peda wey o sea solo estoy agradecido con él por darme todo el exposure que ahora tengo wey gracias porque o sea estoy agradecido porque se dejó verguearse todas esas ocasiones jajajaja muchas gracias Chaparrito es por gloria pero vale no sabe ni hacer counter, así de malo es falta esa parte del video falta esa parte del video si le falta esa parte esa no la hizo él en esta ocasión te la salió la hizo él uy el dios quien sabe que quiso hacer ahí nomames pues así es bueno así es bueno let's go que hype que hype pa Mix que hype pa Mix que hype pa Mix Mix LQ LQ y bueno le pegó con todo el choco jajajaja ese Chaps anda con todo el choco esos power smashes en neutral no le van a dar nada al DIO oh que buen punish por parte de DIO creo que fue un JAP o sea yo vi un JAP ahí está el JAP un JAP un JAP más tres JAPs contador de JAPs por favor otro JAP JAP creo que ese fue un JAP un JAP hacia la derecha un JAP un JAP creo que es como frame 12 no estoy seguro acabo de checar el Smash Ultimate Time Data es frame 13 ese JAPA el Kunt el Kunt el Kunt la verdad que trae toda la seriedad del Chaparrito porque saben que aquí están lloviendo madrazos la verdad no lo culpo se nos apropone la tableta se siente seguro Chaparrito como que no ve competencia no? se siente muy verga vio su video vale vale que aprendió un tweet por parte de producción bueno no sabemos quien hizo el tweet pero la producción nos va a poner el tweet en cualquier momento en cualquier momento en cualquier momento todavía no escriben el tweet pero lo van a poner pero lo van a poner mientras podemos admirar la guapura del Chaparrito veanlo vean ese perfil perfecto que tiene todo un Calvin Klein y solo me dijo si si venga te dio like y seguimos esperando el tweet y bueno a la siguiente va otro match canon claramente y tenemos tenemos cambio de personaje se ve que ese Chrome no decidió y después de que Lucina peleó contra su papá tal vez tenía oportunidad llegó su hermano tenemos un match del hermano de Lucina uno vi a la nada claramente fue un Missyfoot o no creo que ese fue un Fez ya se le esta poniendo abrigo y empieza a contestarle al Chaparro y vamos a ver como lo estrapea uy que estuvo a nada ese OP uy que buen smash y hay para salirse de ese nego uy ese forward maestro Chaparro me estan bankeando aquí finiquitando la stock capitalizando que buen spotage de parte de Dio y no la tina en la mera panza se paso de pocket se paso de pocket que pocket que pendejo al Shield poquet pocket fuertes ignoraciones de Chaparro número uno ex 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 Hey guys, I'm going to teach you how to play pilot, guys. Please subscribe, guys. Please subscribe, guys. Do it there, that's all. Thank you for watching. And subscribe. And see you next time. I'll see you next time. Hey guys, I'm Keile. Hey, Keile. Hey, Keile Banda Kim, ¿qué le do en un video en español? Voy a hacer un video en español. Y fue el último. ¿Y el último? Voy a hacer un video en español. La cantó, eh. Lo dije malo. Así es, regresando al match, tenemos a Bayler en 112% en situación de Legtrap. Chaparrito ya finiquita, porjada. Ya, Chaparrito, porjada. ¿Y la consigues? y la consigue. Es una lástima que este hombre estuviera estallado, estuvo a nada de pegar, pero tristemente estallado. Y al igual que en Canon, Lucina saca el match. Le gana a su hermano.